Recordad que hago directo todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, horario español Importante darle al botón de suscribirse, la campanita, para que os llegue la notificación Si os ha gustado el vídeo, darle like y compartirlo Ahora sí que sí, dentro vídeo Tenemos a las manos de Merez, el guerrero, tanque A las manos de Nao, el warrior tanque A las manos de Swag, el monje, DPS Nice Meme, con el Demon Hunter DPS Salt, con otro Demon Hunter DPS Vincenzo, con el Tier 1 Clix, con el legendario Chaman Mejora Karol, monísima porque se larga Disfruta del día, cariño Reeves, el legendario Warrior Fury, a las manos Por supuesto de eso, Narco, último jugador al cual esperaba tener dentro Con el Rogue, Kush, con el Rogue, perfecto Legendario Rogue, con el Rogue también Gingy acompañado de Flex, directamente Con... 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 los dos magos Solo entra por ahora un brujo, ¿vale? Que es Loris, no es ni siquiera nuestro seguido Amigos Servo, Lorgo, Kitobo Compañeros, Roger Brown Con el perro del mundo Con el cazador Skari, Palajeal, Wubi, Evokergeal Zaelia, nuestro priesgeal y favorito Sin duda alguna y Velo, Croc Velo con su... amigos míos Evoker Y entran directamente Cuatro segundos para empezar El primer puto boss En Mítico Y aquí va Pa' dentro Directamente Vamos a por ello Este boss no tiene absolutamente nada en dificultad Mítico, vale, tira el roar Esto es un debuffo que pone a toda la raid Hasta que llega al 100% de energía Y entra en esa interfase De acuerdo Que va haciendo simplemente daño Vemos aquí que están pulseando todo Salen los adds Tienen que posicionarlos bastante cerca de melee Vale, para poder matarlos ahora mismo Portales que se sumonean Y aquí salen los dragoncitos O sea, en las spears Tienen que moverse todos de ahí Por favor, no la liemos en algo tan sencillo Vemos como Zaelia está jugando de pries, dirci De acuerdo Y Flex que le está diciendo a todo el mundo Cómo se tiene que jugar Recordemos que solo hay un PI Porque solo llevan a un pries De acuerdo A un sacerdote Así que solo pueden elegir a un DPS Al que buffar Imagino que quizás haya sido Lord Disco Ya que el brujo de monología Es el que mejor Y el que más se beneficia De este Power Infusion Del pries Estos adds Es muy importante No los puede tantear un tank Ni nada Estos adds Tienen un fixate De acuerdo Tenemos uno de los adds Traviesos Y revoltosos Que están Metiéndole una paliza Interesante A nuestro querido amigo Lord Gok Con este pollo Vale Y siguen para delante Roar El cuarto De buffo Prácticamente el boss Está muerto Vale No han llegado todavía A esta interfaz En este interfaz Te aparecen directamente Una cadena de adds Unos elementales Pero Tiene Truco el asunto Tienen elementales Tanto por El El círculo exterior Como elementales Por el círculo interior Así que rápidamente Tienen que bajar Uno de estos elementales Por el círculo exterior Y ahora Tienen que bajar Uno de estos elementales Por el círculo interior Para que no sean Atravesados por esto Ahora mismo No tienen ningún problema De DPS Veremos Imaginaos que es Wepean por esto Que no hombre Como van a wepear Con esto señores Ya pueden pegarle al boss Y básicamente Este boss Está ya Sentenciado A muerte No hay absolutamente Nada Que vaya a poder Pasar ahora mismo Yo creo Que Les haga matar Por cierto Todos los narcos Os voy a decir una cosa Chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo lo vea No veo a narco Señores No veo a narco Ahí salen directamente Los nuevos ads Tienen que bajarlos Los fixates Tienen que tener en cuenta Ahí Pasarlos más o menos por los E Fijaros bien Como está pegando este Demon Hunter En este boss Y Lord God Como no Enseñando Como el pollo Tanto aquel que decía Todo el mundo Que no valía para absolutamente nada Está en una posición tan alta Roger Que actualmente ha decidido Jugar este primer boss Como puntería Teniendo en cuenta Que efectivamente No es un boss En el que se requiera Hacer mucho movimiento Por lo tanto No es tan bueno Para bestias Y si para puntería Ya que Pega muchísimo Y el daño De esta gente Con las 4 piezas de tier Y 400 Date level Es claramente insano Hay una pelea Ahora mismo Por ver Quien queda Primero Entre un Un Windwalker Un Demon Hunter Y un Mago Arcano Y el ganador Es el Demon Hunter Por favor Todos Exclamación en el chat Nerf Nerf Demon Hunter